aquí estamos de nuevo en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. Miren señores, la mañana de hoy hubo un derrumbe en la autopista Duarte a la altura del kilómetro treinta y seis Tarramo, Villastagracia, la capital, se lo voy a pasar ahora. A su orden, buenas. Buenas tardes. Aquí ando bien. ¿Cómo andamos? Me llamo José, tu amigo de tu bellaque. Ay, José, ¿cómo está? Estamos vivos solamente. Amén. Yo quería hablar algo de la señora que mató ese niño. Sí. Yo no le metiera más de doce años a ella, no. No, hombre, no. Eso no hay que meter la presa. Eso no hay que amarrarla de una mata en un paque ahí. Agua suave y sereno en cuero. Sí, me la propuesta mía. Ah. Doce años y un día. Hola. El día, cuando compra doce y ya no se la compre el día, le dame una buena comida y después de ahí para allá, ñangala, ñangala. Y con respuesta a la de que mató el chino, si ella es mujer, había estado aquí a ese tiempo, que lo que le había metido son dos años y había estado suelta allá. Sí, ella, ella es muy cobarde. Ella es muy cobarde. Ahora te leía miedo dedica que la mató. Bueno. Y porque el chino le dio una pantalla de video, cuando el chino la está dando pantalla, la está matando. Y que la, y que era la cultura de él, va a tratarla. Exactamente. Un día le tocó. Gracias, amor. Gracias, mi amor. Bendiciones. Señora, el fiscal, el fiscal de ese caso, hay que ver los detalles que dio con respecto a las medidas de coerción de dieciocho meses a los asesinos del niño, porque fue ella y el, y el esposo que torturaban el niño. Vamos a ver la declaración de fiscal. ¿Cómo van las investigaciones? Sí, miren, tú sabes que no podemos decir mucho, porque apenas estamos iniciando la investigación. A raíz de cuando nos enteramos de la noticia de crímenes, fue designado un equipo de investigadores por la Procuraduría General de la República, por la Fiscalía de la Altagracia, por la titular Claudia Lorena Garrido. Iniciamos una investigación y hemos podido conseguir elementos de prueba que indican a que las personas que están siendo imputadas, pues participaron en el hecho que se le imputa. Hemos conseguido en la medida de coerción, solicitamos la complejidad del caso, solicitamos la imposición de dieciocho meses de prisión preventiva y dicha petición del Ministerio Público, pues, ha sido acogida conforme nosotros lo hemos establecido, porque lo hemos probado en el tribunal. ¿Para las dos personas? Para las dos personas. ¿Dónde cumplió la medida? ¿Dónde cumplió la medida? En la cárcel pública de Higüey para la señora Carmen Jiménez, para el señor González Valencio, pues, en el centro correcional de Anamuya. ¿Qué procede ahora? Seguir con el proceso de investigación porque apenas se dice. Muchas gracias. Bueno, Anamuya va el hombre. Bueno, vamos a ver el video que comencé a decirle a ustedes de la autopista Duarte, que se puso feo hoy, unos peñones que estaban cayendo en el kilómetro treinta y seis, Tarramo, Villata, Gracia, Santo Domingo. Vamos a verlo ese video. ¡Guay, qué suto! Un derrumbe ahora mismo en la autopista Duarte, kilómetro treinta y ¿cuánto? Treinta y nueve. El kilómetro treinta y seis, Villa Altagracia, capital. Es bajando la piedra, miren la piedra que están bajando. Los peñones están bajando. Estaba fuerte eso, miren. Usted que viene en una autopista ciento y pico porque usted va para expreso, ¿verdad? Usted va a expreso y usted se tope con eso. Eso está tremendo bobo. Qué susto. Gracias a Dios que no se ha reportado nada malo ahí, pero estuvo feo, 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 feo. Miren, voy a hablarle de seguridad del metro, que se topó con quinientos diecisiete mil pesos en un multo azul y que lo devolvió a su superior. Eso se llama que aquí hay gente honesta. Aquí hay gente que todavía saben de eso. Ese raso, Michelle Antonio Céspedes, del Ejército Nacional, ahí está la foto de ese raso, que está asignado a la seguridad. No, ese es el mayor general, este es el raso. Dicen que ocurrió durante las horas de vigilancia cuando el soldado el lunes entró al metro, se encontró con ese bulto, lo abrió, revisó y fue y lo entregó a sus superiores. Y dicen que fue, contenía el bolso, doscientos cincuenta y ocho papeletas de dos mil, guay mi madre, dos de dos mil, de doscientos cinco de cien, dos billetes de cincuenta, para un total de quinientos diecisiete mil pesos dominicanos. Ese dinero fue devuelto a su legítima dueña, quien señaló que ese monto es producto de un préstamo, que fue a retirar a una entidad bancaria y que por error había dejado, ay hombre, he olvidado, y a quien se le ocurre montarse con quinientos mil y pico de pesos en un metro y dejarlo botado. La gente anda loca y perturbada. Dicen que esto fue en la dotación, en la estación de la Peña Valle, y gloria a Dios, que fue devuelto a su dueña, que es producto de un préstamo y que, gloria a Dios, ya, vamos a ver el video de cuando el raso estaba entregando ese dinero, vamos a verlo. Se le hizo la entrega de quinientos diecisiete mil pesos a la señora Elisa Margarita Pérez La Paz, en presencia del comandante de la estación, comandante Laureano, el operador de la estación, don Calderón, dado que ella recibió el dinero correctamente, procedió a firmar ambos libros, tanto de seguridad como de operación, de forma conforme. Estaba conforme de que ese era su dinero que estaba recibiendo. Sí, muchas gracias. Dichosa, parece que en el bolso estaba su teléfono, estaba su identificación y todo, me imagino yo. Soy un perla que me hizo la pregunta, yo me voy porque se acabó el tiempo, pero lo voy a dejar con una protesta que se hizo en la mañana de hoy en el barrio Furi, Villa Furi de Navarrete, donde exigen arreglo de las calles y agua potable. Nos vemos mañana, los dejo con ese videíto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!